¡Hola a todas! En este videotutorial vamos a aprender a hacer pajaritas para niños como estas. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podrás descargar totalmente gratis en el blog www.homodermydiy.com Descárgalos e imprímelos. Recórtalos por la línea. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a doblar la tela, pues un trozo más o menos, la anchura del patrón. Y vamos a cortar la tira que va justo rodeando el cuello, que es la que estáis viendo. Hacemos coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Recortamos justo al borde. Con la misma tela doblada vamos a cortar lo que son las piezas de patrón para la pajarita. La pajarita lleva una doble capa, por eso vamos a cortar dos piezas de patrón del que estáis viendo. Con la tela doblada con el derecho hacia adentro vamos a colocar la pieza y alfilerarla a las dos capas de tela. Luego recortaremos justo en el borde del patrón. De solo una capa de tela va el patrón que estáis viendo, que va en el centro de la pajarita. Colocamos el patrón sobre la capa de tela y la alfilereamos. Luego recortamos también al borde del contorno del mismo. Haremos los piquetes correspondientes con unos pequeños cortes para saber dónde tenemos luego que doblar y planchar. Con la entretela doblada también vamos a colocar el patrón principal de la pajarita. Lo colocamos sobre las dos capas de entretela, lo alfileramos y recortamos justo al borde. Quitamos el papel de patrón, doblamos esta pieza que acabamos de cortar por la mitad y vamos a recortar como medio centímetro por todo el contorno, porque así no nos va a quedar justo al borde, ya veréis que es necesario. Comenzaremos por la pieza de patrón que es la cinta que va rodeando el cuello. La doblamos por la mitad, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia adentro y lo planchamos bien. Y tomando como referencia el ancho de la patilla de la máquina de coser, es decir, el ancho del planchatelas, vamos a realizar una costura lineal por toda esta vertical paralela a la doblez de la tela. Por el revés de la tela, en las piezas principales que hemos cortado vamos a colocar la entretela con la parte que pega, con la parte brillante hacia abajo y por el revés de la tela lo vamos a planchar bien, quedando así la entretela pegada a nuestra pieza principal. Si tuviéramos una tela como esta, pues es más blanquita, vamos a utilizar entretela blanca. Utilizando el patrón como plantilla, vamos a colocarlo sobre esta pieza principal y vamos a doblarlo y plancharlo como nos indican las líneas intermitentes o discontinuas del patrón. Lo doblamos y planchamos, lo vamos doblando y planchando. Nos tiene que quedar un rectángulo de esta forma. El patrón está dispuesto de tal forma que hay medio centímetro que monta sobre la otra parte de la pajarita, sobre la otra parte de tela. Y esto lo haremos para las dos piezas centrales que forman la pajarita. Realizaremos una costura central en la que vamos a solapar ambas piezas, los extremos de tela. De esta manera se nos va a quedar un rectángulo perfecto. Y de esta forma cosemos ambas piezas que forman nuestra pajarita. La pieza que va en el centro de la pajarita la vamos a doblar atendiendo los piquetes que tenemos en los bordes. Primero doblamos un medio centímetro aproximadamente, luego doblamos por el lado contrario ese centímetro que estáis viendo hacia el interior de la tela y luego volveremos a doblar. Planchamos bien para que se nos quede con esta forma. Ayudándonos de una aguja lanera o algo puntiagudo y largo, vamos a darle la vuelta a la cinta o a la tira que forma lo que es la parte del cuello. Y luego lo planchamos bien. Introducimos uno de los extremos de la cinta que acabamos de planchar en una de las piezas que nos va a servir como engancho o como gancho. Lo doblamos como estáis viendo y vamos a realizar una pequeña costura para que se quede bien fijado. Al borde de la cinta donde hemos colocado el gancho vamos a colocar las dos piezas centrales como estáis viendo una sobre la otra y las vamos a doblar tal cual como estáis viendo. Vamos a colocar el gancho justo debajo para que no se vea y colocamos la pieza central haciendo o uniendo estas piezas de la pajarita. Lo unimos con fuerza para que quede bien apretadito y vamos a colocar la pieza central como estáis viendo con un pequeño dobladillo un extremo sobre el otro. Vamos a realizar unas puntadas para unir esta pieza central también a la cinta y así no se nos mueve. Una vez que ya está fijada la pajarita vamos a introducir en el otro extremo un regulador que es lo que estáis viendo, la pieza que estáis viendo. Lo introducimos tanto en un lado como en el otro. Lo ponemos a unos centímetros del extremo y volvemos a poner el extremo dentro de este regulador pero de esta vez como estáis viendo en el vídeo. Y lo que nos queda de extremo lo doblamos y lo cosemos por ahí. Lo cosemos con unas puntadas lineales sencillas. Como no sabía si se vería bien en el vídeo anterior, grabé otro en esta pajarita que es más clarita y a lo mejor lo veis mejor. Es en el extremo introducirle el regulador como estáis viendo. Dejar unos centímetros y volver a introducir el regulador dentro del mismo. Y luego el trocito lo vamos a coser con una puntada lineal sencilla. Y ya tendríamos nuestras pajaritas totalmente terminadas. Si os gusta la costura, el doy yourself y haceros vuestra propia ropa de accesorios no os perdáis este canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!